Mantecado de limón Hola buenas, en el vídeo de hoy haremos mantecado de limón, súper fácil de hacer y quedan súper deliciosos. Empezaremos cogiendo un bol, añadimos 250 gramos de manteca de cerdo, 250 gramos de azúcar de black y media ralladura de un limón y con ayuda de una cuchara mezclaremos bien hasta integrar todo y así con esta textura cremosa debería de quedar. Una vez listo añadimos 500 gramos de harina de trigo de repostería y mezclaremos de nuevo todo hasta integrar muy bien. Una vez todo bien integrado añadimos nuestra masa a la mesa de trabajo y amasaremos hasta formar una masa consistente y que no se nos pegue en los dedos. Amasaremos muy bien y una vez lista haremos un rulo con la masa y cortaremos con un cuchillo y vamos haciendo nuestros mantecados con el grosor que queramos. Y una vez listo cogemos un plato y aplastamos un poquito para que quede mejor la forma. Y lo metemos en el horno previamente precalentado a 180 grados cada uno de arriba y abajo durante unos 10 minutos aproximadamente. Y así de delicioso, súper fáciles de hacer son estos mantecados de limón. Están súper blanditos y súper jugosos. Una receta súper fácil y súper deliciosa para hacer ahora en estas fiestas. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes. Y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo.